Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Bien Están aquí debajo, Emilio ¿Dónde? Aquí debajo O allí Estoy escuchando los pasos, eh Siente para acá, eh Están aquí, están aquí ¿Dónde, loco? ¿En serio? Y aquí están ¡Eh! ¡Eh! Madre mía, cómo han dejado, tío Vale, tumba uno Tumba uno Está aquí el otro, amigo Está conmigo, pavo Está conmigo ¡Vamos! Coge mi catacleta y no se da ahí Y curame corriendo, rápido Escudos, no hay ni un escudo suco, tío Es que no hay escudos, tío Es que eso es lo que me ha reventado Ah, no, no, no Aquí hay otro, eh Era un árabe Vale, 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 tranquilo, eh Le puso la guapa ¡Eh! ¡Pues atrás, por atrás, por atrás, por atrás! Mierda, mierda ¿Por atrás cómo, tío? Aquí atrás, traen uno Madre, teado Me estoy curando, eh Me estoy curando, me estoy curando, eh No estoy aquí abajo, tío Al perro No, no, no No estoy curando, eh Vale, tumbado, tumbado, tú de casi ¿Cuál, cuál? ¿Cuál has matado? ¿Cuál? ¿Cuál has matado, Rafa? Anda, aquí atrás de abajo que tengo yo, está super tocado, eh Y el que te ha estado ahí delante, te metes super tocado, eh He estado un toque, es un suplío Vale, pero está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, tío No tengo un suplío ese, Emilio, te lo carga Venga, 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 venga Que te lo carga Hijo de puta, tío No se mueve, no se mueve No se mueve, te lo carga Está un toque, el pavo, eh ¿En serio? Sí Está en la casa, metido, hijo de puta, tío Qué asco, tío Voy a... Voy contigo, voy contigo, voy contigo, aparte Ahí está el pavo Está metido aquí el cerdo Joder ¿Dónde está? A ver si yo lo vea No lo sé, no lo sé ¡Ahí está aquí! ¡Es amigo! Está aquí abajo, está aquí abajo ¡Mierda, mierda! Trampa, 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 trampa ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Muerto, muertísimo Bien, bien Vamos a lo toque, vamos a lo toque aquí, viene otra meta, rápido ¡Rápido, rapa, rapa, rapa! ¡Rápido, rapa! ¡Dime! Corre, corre, vete de aquí, vete de aquí, rápido ¡Rápido! ¡Vamos, mano, mano, mano! Y nos escondemos la casa, tío Pero quedas malo, ¿qué? No, tengo otra botiquina, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Y me voy, y me voy! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Uh! ¿Tienes otra botiquina? ¡Vámonos, vámonos! Sí, venga, vámonos, tengo otra botiquina, vámonos ¿Tres? Sí, sí, todo ahí, me empaque bien ¡Madre! ¡Humas carrito, madre mía! ¿Qué es esto? ¡Cuárete, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, va, no! ¡Cuárete las comidas! ¡Cuárete las comidas, ven! ¡Píratela, pillatela! ¡Venga, píratela, píratela! ¡Venga, píratela! ¡Dos lanzacuajetes, Rafa! ¡Dos lanzacuajetes, tío! ¡Este y este, mira! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! ¡Dios, ello! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, ojo! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Baja debajo, debajo! ¡No estás sin comentarios, tío! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Corre, corre! ¡Aguanta, aguanta, eh! Aunque venga, Rafa, aguanta, eh! ¡No, no, no, no! ¡Es que tengo aquí que te limpio, ¿verdad? ¿Tienes miniscudo? ¡Difantos me mandaos, tío! ¡Muy, está los pavos! ¡Vale, allí al fondo, vale! ¡Toma, ven, 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 toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Vale! ¡Vale! ¡Súper tocado! ¡No, a mí no me ha mandado! ¡Vale, ven, cuidado! ¡Ya no gasto más cuarta, eh! ¡Me queda un poco! Y tiene círculo, Emilio, eh! ¡Tienes que tirar aquí arriba, eh! ¡Tienes que tirar eso! ¡Como sea! ¡Tíralo ya! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando! ¡Vale, vale! ¡A mí eso! ¡Presión, presión, vamos! ¡Está aquí abajo, está aquí abajo el pavo, eh! ¡No me quedan con el pavo, eh! ¡Vale, vale, vale, guay! ¡Está aquí abajo el pavo, no sé todo, eh! ¡Eh, aquí arriba hay uno, aquí arriba hay uno, eh! ¡Está aquí conmigo arriba el pavo, eh! ¡Aguanta, aguanta abajo, no te los guardes! ¡Tú, espérate, eh! ¡Ah, no! ¡Voy a, voy a, voy a, voy a esperar! ¡Tú quédate ahí fuera! ¡No te vengas aquí arriba! ¡Vale! ¡Está aquí, están aquí, mira, mira! ¡Va, ve! ¡Donde, dónde! ¡Vale! ¡Combigo arriba! ¡Dispara, dispara! ¡Me bajo, me bajo, me bajo, eh! ¡Que hay que ir por cifra, emillo! ¡Vale, te lo bajo! ¡Vale, te lo bajo! ¡Es que estás tú en el ciclo! ¿Sabes? Por eso te digo, de ir para... ¡Vale, te lo bajo! ¡Vale, te lo bajo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale, está bueno en el ciclo! ¡Sí! ¡Sí, vente, vente, vente! ¡Está bien, está bien! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, aguanta, aguanta! ¡Que dispare lo que quieran, tío! ¡Vamos, se suelme otra vez! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡No me veo, eh! ¡No, deja que se peleen, deja que se peleen, entra yo, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, ya, ya, aguanta, aguanta! ¡Uy, estoy aquí, aquí, aquí! ¡Aguanta, tiralo, tiralo! ¡Tiro! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Emilio, el de arriba, el de arriba! ¡Eso, eso, eso, bueno! Me he quedado sin munición de fusil de suerte Basta, me la juego y voy a roceo, ¿eh? Basta, roceo, ¿eh? Me está acribillando, ¿eh? Roceo, roceo, aguanta, aguanta Aguanta, hermano ¡Qué buena, Emilio! ¡Qué buena, Emilio! Aguanta, aguanta, aguanta No tengo que arribar al pavo, ¿eh? Conmigo Al suelo, al suelo ¡Qué buena! Queda uno, ¿no? Queda uno, ¡qué buena! Uf, no puede ser Mira, se ha cao, Rafa, ¿no? Vale, ¿verdad? Vale, este veo, al pavo No, nada, nada, da igual, da igual, no me ha dado ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Eh? No, 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 no se falta Está bajo, Rafa, ¿qué es, eh? Sí, está construyendo aquí Vamos a matarlo en el barco Cuidado, cuidado, cuidado Muertísimo, se ha muertísimo, tío ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Guapísima, eh! ¡Madre mía, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Ay, ay, ay, me entendí! ¡Muy buena, tío!